Yemaña, tu leño, soy tu papi del puerto Alga sonido BZ, charabacielito, almotec Liga mexicana del bass Raccoonin Records, Rack, Rack Es la doble R En dos turnos, es la triple T Dicen que viejo a Cheroman es Gigi a las llamas Si suena en el afro seguro que la bailan En el clima sasa con jales y cachimbas Con anime, mundo fetiche, banca, efectivo, éxita Efectivo, tarjeta, mojan transferencias Efectivo, tarjeta, mojan transferencias Efectivo, tarjeta, mojan transferencias A las güeras les gustan chulos y marihuanos Tengo lo que quieres, vamos a pasar buen rato Tú eres mi gatita y yo puedo ser tu gato Arruñame la espalda porque me pone bellaco Morena, soy dice, diga, bien recomendado Niño, bien, no sé por qué dicen que soy malvado No robo ni vendo, no sé qué les han contado Soy puro amor, fantasea, me ven villano Dices que eres mi putita, ¿dónde firme el trato? Vamos al resisto, perdóname, no es bien al tanto Ya sé lo que quiera, yo me tenía encerrado Desde que tu vida sobretengo buenos atos Tú eres mi gatita 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 Sé que vi el funchero, manes y Gigi a las llamas Si suena en el afro seguro que la bailan En el clima sasa con jales y cachimbas Tú eres mi gatita, tú eres mi gatita, tú eres mi gatita Yo soy el gourmet, ah, lo mejor que has probado Nada que se tampare Único e inigualable, primer viaje percocé Soy esclavo de tu cuerpo como respirar aire Te sorprendo al verme con ese nivel de mujer Coronando como el pese, es por el fin o por ti Ni me va ni me viene, promovible, increíble Machaca la colonia, mucho más bella la mujer Machaca la colonia, mucho más bella la mujer Que te ha pegado a los cerros y no quieren visitar a San José Represento tú la Hidalgo Escuela Siete, siete, tres, ambiente familiar y loquera A veces perdura, su posiblemente crecía Rumbo a la refi, hay que armes, parece carnaval Varios y variados lo sabe gente de cultura Milenaria, la tolteca, te invito a mi ciudad Temprano sonra, atlantes, la tarde se surquema De noche lo mero bueno, un demo va a precopiar Madrugada, aferrafteres y cindula Varios y dixtreos, la paz del andeco por igual Rervos y conocedores, está garantizado Dicen que bien fanchero, manes y llega, le llama Si suena en el afro, seguro que la va en la Un de clima, sasa, con gales y cachín Vacunan y mueven el mundo, fetichera, creativo, éxita Efectivo, tarjeta, no jantan ser encías Efectivo, tarjeta, no jantan ser encías Efectivo, tarjeta, no jantan ser encías Ah, ya sabes que es lo que mueve el mundo Están restando al dios equivocado La triple de la rac, re, pa' que no se te olvide Para que lo bailen Para que lo gocen, para que retocen La triple de la rac, re, pa' que no se te olvide La triple de la rac, re, pa' que no se te olvide